Música Miércoles 1 de marzo del 2017 Afectados por una gripe y también aprovechando el carnaval en Venezuela que como siempre el bochinche predomina sobre cualquier situación seria de emergencia o peligrosa Hoy es miércoles ceniza y la gente está volviendo a su trabajo Voy a comenzar rememorando tiempos pasados, no muy lejanos, décadas de los 80 Aunque debería empezar hablando de la década de los 70 Los primeros 20 años de la democracia venezolana de la cuarta fueron brillantes Nos colocaron en un escenario mundial a la par de países europeos Lamentablemente ese crecimiento vertiginoso no vino acompañado con la educación y la ética que era necesaria Ese impulso se perdió y al final de esos años 70, 76, 77 Empezó la verdadera decadencia de Venezuela al convertirse en un estado rentista Chávez no fue la causa Chávez es la consecuencia de esos años finales en los cuales la política y la corrupción nos sustituyeron Pero bueno estoy haciendo esta reflexión porque el viernes como es costumbre de quien les habla Yo leo de lado y lado, pondero opiniones y eventos y artículos Tanto de la oposición, de la oposición verdadera y en este caso la revolución o la gente o los agentes de la revolución Uno de los personajes que siempre leo que Miguel Salazar publicó en su semanario el viernes En su columna, algo que me llamó la atención Y con esto es que abro el programa Él en su editorial dice que en el año 89, ese 27 de febrero que lo cumplimos en estos días Para ser más concretos, el lunes No hubo revuelta popular Debo recordarles que este ciudadano Miguel Salazar era miembro de los movimientos de izquierda Gallo Rojo, etc, etc, Partido Comunista, La Piedrita Toda esta gente que militaba y tenía panfletos y pasquines Hoy devenidos en periódicos y artículos que hacen recordar que hoy en el 2017 no hemos avanzado nada Lo cierto es que él dice en ese artículo, varias citas voy a hacerlas ahorita Que eso no fue sino un linchamiento masivo de pequeños comerciantes Hablo de que la conciencia revolucionaria se impone a la tradición saqueadora Incluso es una referencia a la época de la independencia, la guerra federal Cuando se hablaba de emancipación y justicia Incluso es una referencia de que los saqueos más violentos en esos días Se produjeron en Santa Rosalía, San Agustín Esas parroquias aledañas de la Avenida Libertadora, la Lecuna Y es cierto, la madre de mis hijos, en esa época casada conmigo, yo casada con ella Vivía en la Avenida Varal, en la esquina de Puente Viejo Y de verdad que se vivieron situaciones muy difíciles Que cuando usted traspasaba Parque Central no se veían más Solo queda una conclusión, de verdad esto no fue un estallido social Ya queda demostrado, como se lo han dicho varias ocasiones Que no va a haber estallido social Que no va a haber una ignición, una autocombustión de este deterioro Y que va a causar que el pueblo soberano salga y cambie las cosas Ya lo vemos en este lunes y martes donde hubo carnaval Donde nos dieron tres cajitas de cristal Y ya el Aysami dijo que son las mejores fiestas carnestolengas en la historia de Venezuela Pues sigamos en este carnaval sin detenernos Y esperemos que esto cambie solo y sin la ayuda de nadie La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por